Bueno, muchas gracias Ebe. Parece que estamos en Estados Unidos por los chicos acá, por sus atuendos, pero no. Seguimos aquí en la peatonal y les cuento porque estoy con Eduardo Capdevila, que es coach de la selección argentina de béisbol y también con Patricio Mancilla, que él es jugador y también entrenador del equipo de béisbol del club Alas. Y ellos que vienen aquí a invitarnos porque se viene un torneo de béisbol este próximo fin de semana. Así que nos van a contar un poquito porque el béisbol no es tan visibilizado como otros deportes, quizás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por este espacio. Y la verdad que sí, muy contento con este torneo nacional de reserva que se está haciendo. Van a jugar 12 equipos, nosotros representando al club Alas. Vamos a jugar también, es el entrenador, yo soy jugador en este caso. Y ya estamos jugando desde el viernes hasta el domingo estamos jugando y el lunes inclusive. Así que ojalá que nos vaya bien. ¿Muchos jugadores en este torneo? Sí, muchos. Vienen de todas las partes del país. De Tucumán, de Rosario, de Buenos Aires y todos los equipos aquí de Córdoba, que bueno, los vamos a nombrar. Equipo Arias, equipo Dolphins, Alas, equipo Cuervos y equipo Escuelas. ¿De qué edad es la próxima? Es de los 18 años hasta los 50, 55 años, porque es una categoría en reserva. Qué bueno, es un torneo de fin de año como para reunirse, ¿no? Ya para terminar el año, digamos, y la confraternidad del deporte del báiler, digamos. Somos pocos en Argentina, pero estamos ahí. Bueno, ¿poco visibilizado este deporte aquí en la Argentina, acá en Córdoba? ¿Cómo está esa situación? Sí, la verdad es poco visibilizado, pero cada día más. La verdad que hoy en día, a nivel nacional, hemos tenido varios triunfos y varios logros, que eso ha expandido muchísimo nuestra visibilidad, valga la redundancia. Es ir trabajando, como lo estamos haciendo, y poco a poco y año a año se va conociendo cada día más. Y obviamente, esta explosión tecnológica que hay hoy en día, que se ve en todos lados de los partidos de béisbol, nos está favoreciendo muchísimo. ¿Difícil jugar al béisbol? ¿Tiene muchas reglas? Tiene muchas reglas, por ahí la gente no lo entiende, pero es cuestión de acercarse un poquito y verlo un poquito, y ya de ahí se va entendiendo, porque el que batea, ataca, el que tiene el guante, el que defiende. Y bueno, es bastante, lo que tiene que es muy dinámico, muy didáctico también para los chicos. Queremos contar también que venimos de participar con Eduardo, él también es técnico en escuelas, de un equipo donde también están las categorías infantiles. Y venimos de un torneo donde hubo más de 300 chicos aquí en el camping municipal, donde se desarrolla la actividad. Y bueno, nosotros venimos jugando desde niños, después de un tiempo, en mi caso, sin jugar, hemos vuelto. Pero para lo que es los niños, es un deporte que los invitamos todos a conocerlo, porque los chicos se prenden ahí nomás. Esto que tenemos acá, que es el bate y la pelota, una vez que batean una pelota, ya después no quieren largarlo más porque es muy divertido, realmente es algo muy didáctico. ¿Pesada, a ver? Sí, sí. No, no, es liviana dentro de todo, ¿eh? Claro, este porque el tamaño es más grande, pero para los chicos vienen más chicos y bueno, ahí Eduardo te puede contar más sobre esto. A ver, el guante, ¿lo mostramos? El guante que es tan famoso muchas veces porque lo vemos en las películas. Una mano grande, así es. Es un deporte caro, Eva. Digamos el regalo, ¿no? Sí, sí, el regalo, ni hablar, para el lagarto. Bueno, ahí después vamos a decir, ahí el vaca nos está diciendo si es un deporte caro de hacer. Y mira, antes sí, era un deporte caro, pero hoy en día se ha evolucionado tanto el belgol en la Argentina que ya tenemos fábricas propias de bates aquí, que se llama Sobat, y tenemos una fábrica de guantes, guantines, todos los implementos que usa el belgolista en Paraná. O sea que ya tenemos acceso inmediato y a bajo costo, a bajo costo, ya no hace falta viajar a Estados Unidos. Hoy en día, en misma Argentina, tenemos todos los materiales que se hacen falta, así que ya dejó de ser caro. Es muy accesible llegar a todos los elementos. Bueno, ¿y dónde se puede practicar el deporte? ¿Hay alguna escuelita? Bueno, sí, justamente yo trabajo en el club Escuelas Cordobesas de Béisbol y Sosbol, que tenemos la sede en el Camping Municipal. También se puede practicar en Dolphin, allá en Villa Eucarística, en Barrio Jofre, también los Cuervos de la Salet. Ellos todos tienen una escuelita en Villa Allende, está el Club Arias también, con nuestro amigo Rodrigo Bruera. Todos ellos tenemos escuelitas para niños y tenemos muchísimos. Como él dijo, algo para destacar, más de 300 niños de todo el país estuvieron concentrados en el Camping Municipal, en un torneo nacional infantil, que es el más grande de Argentina, y se hace acá en Córdoba. Bueno, Ebe, te cuento, los chicos les trajeron un regalo al lagarto, acá nos va a contar que es una pelota. Esta pelota, sé que el lagarto no está, pero estás vos, vaca, potencia y todas las chicas, saludos a todo el estudio. Este regalo yo se lo hago a gente muy amiga, que le trae mucha suerte. Tengo amigos que trabajan en escritorio y la tienen puesta ahí, y toda charla de negocio empieza con la pelota y este es el motivo. Quiero lagarto, te exhorto a que la tengas en el programa, y la tengas en la mano, y la dejes ahí, y vas a ver la suerte que le va a traer, más que toda esa suerte que ya tiene este hermoso programa. Te la regalo de corazón, te la voy a firmar, y ojalá la podamos ver siempre en televisión. Buenísimo. Qué lindo, entonces ahí va la pelota ya. Y aparte al lagarto le encanta tener siempre. Sí, siempre tiene cosas, así que le regalan. Así que un buen gesto, y obviamente lo vamos a colocar aquí en el set para que lo vean permanentemente. Y cuando vuelva el lagarto se lo vamos a entregar. Sí, pero que se la revolee a alguien también cuando nos estemos portando mal, también lo puede usar para revolee. Claro. Nuevo amuleto, exactamente. Gracias, chicos. Excelente nota, gracias, y bueno, felicidades por este torneo nacional de reserva. Quería preguntarle, Eva, preguntarle, ¿cuántos equipos hacen falta para hacer una liga, para hacer un torneo, para hacer un campeonato? ¿Cuántos harían falta en Córdoba, por ejemplo? Bueno, pregunta el Vaca, ¿cuántos equipos hace falta para formar una liga aquí en Córdoba? Y mira, hoy en día aquí en Córdoba somos seis equipos jugando, también hay muchos grupos de venezolanos que han llegado al país, como sabemos, y han formado en equipos. Tenemos seis en categoría primera y entre siete y ocho equipos en categoría reserva, más los infantiles que son otros cinco o seis. Hoy en día también se está jugando la liga semiprofesional que se juega en Argentina, se juega en Córdoba, hay dos equipos, y en Salta. Vienen muchos extranjeros, también pagos, pero ya con que haya dos equipos ya se puede jugar. Pero sí somos bastantes equipos. En un equipo sí participan nueve jugadores. Eso sí, es el mínimo para poder jugar. Perfecto. Se va armando entonces, se va armando el liga en la provincia de Córdoba. Así que un saludo a los muchachos y gracias por la pelota, gracias por el regalo para el lagarto. Vamos a guardar la pelota. Un abrazo y mucha suerte. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.